Hoy para mí es un día especial A la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles y un rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!